Camineros y camineras, ya estamos de regreso y estamos felices porque viene a visitarnos un amigo de la caminera que queremos. La verdad es que nos cae muy bien, así que bienvenido, Jorge Blanco. ¡Qué onda! Jorge, felices de tenerte aquí, pero ahora vienes en caridad de Memo Vaselina. Así es, ahora vengo con teatro, siempre con algo diferente, ¿no? Te vi que debutaste, estás como alternando papel con el personaje que hace Kalimba en esta obra, que ha sido espectacular, Vaselina, y tu primera función fue en Veracruz. En Veracruz, sí, el 20 de abril. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? Muy padre, la verdad que fue un desafío muy loco porque, pues imagínate, entregarte a un elenco que ya está hecho, siempre se hace nervio de, pues a ver qué tal, ¿no? Y para tratar de entrar al nivel que todos y literal tuve como 10 ensayos y vámonos, ahora sí. Entonces estuvo divertido. Guau, oye, justamente siendo una puesta en escena que ya lleva un rato de arranque y me imagino que ya traen cierto ímpetu todos en el elenco. ¿Los ensayos cómo son? ¿Ensayas tú con el director o hay parte del elenco que se suma al ensayo? Pues en mi caso fue muy loco porque, a ver, bueno, estamos hablando de gente del elenco que, pues no tiene mucho tiempo libre, ¿no? Exacto. Entonces, esta vez me tocó casi prácticamente todos los ensayos, pues solo. O sea, solo yo con el asistente de dirección, con coreógrafa, asistente de coreógrafa y uno que otro día, pues, y se iban rotando entre ellos para ir, pues, armando todas las piezas. Y todos estaban en mi imaginación. O sea, de aquí creo que está tal y aquí voy acá y voy con tal. O sea, todo un ejercicio. Sí, un desafío bien loco, un ejercicio mental bien loco. Pero lo más bonito fue que en Veracruz hicimos como un pequeño ensayito antes y en la función todos súper amorosos, así ayudándome. Porque había cosas de posiciones que si no están todos, pues no puedes verlas. Así me agarraron de la caderita, así de más para acá. Y yo, ah, gracias. O sea, la neta son, fueron lo máximo, lo máximo. ¿Y con quién te tocó este compartir camerino? ¿Te dieron un camerino nada más a ti? Porque eres el chavo, el nuevo chavo. Bueno, pero es un ensamble. Eres el más chiquito. Soy el más chico de todos. Sí, yo creo que, pues, o sea, los otros de mi edad son más los del ensamble. Y creo que María Elisa también está por ahí, pero sí. ¿Y compartes con alguien o no? En gira me tocó compartir con Alex Ibarra y con Mauricio. Ok. Y acá en la ciudad con Jair. Qué padre, Jair es un tipazo. Ah, es un amor, un amor. Oye, y además, la canción que te toca es muy buena. Sí, está padrísima. O sea, luego es muy loco cómo con esa canción parece karaoke con el público. O sea, le están cantando a todo pulmón, es bien bonito. ¿Qué se siente pertenecer a este monstruo de compañía? Porque lo es, o sea, es una escenografía costosísima, pero desde la iluminación, las pantallas, el acto de los coches, qué sorprendente. Si no ha tenido la oportunidad de ir a verla, vaya, porque vale mucho la pena. O sea, yo creo que en ningún país en el mundo se había montado vaselina de esta magnitud. No, la verdad que es espectacular. Y de hecho, o sea, tenemos los datos de que los creadores, los que son dueños de la marca de vaselina, de Grease, pues, la vinieron a ver esta apuesta y dijeron que es la más grande que se ha hecho en el mundo. Entonces, sí, mega vale la pena ir a verla. Qué cool. ¿Y cómo recibes la invitación? Fue muy loco. Llegó de una manera bien interesante. Pues, como había dicho, cuando ves un elenco ya hecho, una producción ya hecha, pues, dices, pues, no, ni se te ocurre que vas a entrar, ¿no? Y resulta que le llamaron un amigo mío, mi mejor amigo, a Jerry Velázquez, porque él ya había trabajado antes con Alejandro y ya como confían en su talento. Y él creo que ya había hecho vaselina un par de veces anteriores. Y justo él no podía y estaba yo grabando podcast con él, que tenemos podcast juntos con mi esposa. Y de repente, literal, así le dice, a ver, espérame, oye, ¿y estas fechas están disponibles? Y yo, sí, ¿por? No, es que te voy a recomendar. Y yo, ah, bueno, va. Y me recomendó él. Entonces, de ahí salió el acercamiento y después me hicieron un pequeño casting y quedé. Entonces, lo recibí todavía con más cariño porque vino de un amigo. Entonces, eso es bonito. Oye, y siendo actor y sobre todo, pues, no siendo ajeno al teatro musical, ¿ya habías estado en una puesta en escena de vaselina antes? No, es lo que luego le cuenta mucha gente que es muy chistoso. A ver, vaselina es, para mí, yo digo que es la mamá de los musicales. Sí, claro. O sea, te la ponen hasta en el kinder. Sí, claro. Es la típica. Es la típica de las madres, ¿no? Sí, es la típica que si tuviste, aunque sea una probadita de teatro en tu escuela, la hiciste. Sí, sí, sí. Sí o sí. En mi caso, no. O sea, yo justo tuve la, pues, no sé, curioso que nunca estuve en una escuela que tenga como teatro o así. Apenas fue como a los 15 años que empecé a trabajar en todo esto, que me empecé a empapar de los musicales. Entonces, a mí nunca me tocó hacerla antes ni amateur. Entonces, eso es chistoso. Y de la película, ¿te acuerdas la primera vez que la viste? Sí, sí. O sea, sí, mega ubico la película y se me hace espectacular. Y sí, la mega vi. Pero sí, no me tocó esa vivencia de que todos hicimos vaselina de chiquitos. A mí no, justo. ¡Guau! Y esta obra tiene, pues, esta característica de que se dieron un descanso. O sea, un buen descanso. Regresaron a gira como por el interior de la República y ahorita están nuevamente en la Ciudad de México. Cuéntale a la gente cuándo puede ir a disfrutarla. Sí, bueno, ya llevamos una semana, pero tenemos tres semanas más. Esta semana de El Estoy Perdido. ¿En qué andamos? En... Hoy es viernes. Hoy es viernes. Bueno, de este viernes, esta semana y dos más, vamos a estar acá en el Teatro Uno del Centro Cultural. Viernes, sábado y domingo. Así que todavía tienen oportunidad de ir. Aprovechen. ¿Hay dos funciones? Todos los... O sea, viernes, sábado y domingo. Estamos haciendo viernes a las... Viernes 8 de la noche. 8 de la noche. Sábado 5 y 8 y media. Exacto. Y domingo 8 y media a la noche. Exacto. No, domingo 5 de la tarde. Perdón, 5 de la tarde. Es al revés. Domingo 5 de la tarde. Ahí está, sí. Padrísimo. Sí, y se está... O sea, esta primera semana que hicimos, la semana pasada, se llenó. Entonces, para que a la gente le corra. Porque sí está mucha gente yendo a ver la obra, padrísimo. Oye, ¿y con Kalim Bas podió platicar? Sí, o sea, literal, me lo crucé la semana pasada porque alternábamos unas funciones. Y yo hacía la primera del sábado y él hacía la segunda y me lo pude cruzar. Fue como de, ¿qué onda? Porque ya nos conocíamos de antes. Entonces, estuvo padre podérmelo cruzar porque no nos habíamos visto. Oye, ¿y alguna anécdota así chistosona que tengas ahí con el resto del elenco? En algún, no sé, en algún break. Anécdota. O sea, está Eric Rubín. Le cantas a Andrea Legarreta, que es Frenchie. Ay, es un amor, Andrea. Sí. Es un amor. Lo que es padre esta obra, también para nosotros en escena, hay muchas escenas donde hay tanta gente al mismo tiempo en el escenario. Que mientras pasa la escena que el público ve de verdad, detrás nos estamos inventando cualquier estudio. Ya sea con el papel o también menseando. O sea, está padre porque estamos todo el tiempo pasándola bien. Entonces, realmente, pues ahora sí que orgánicamente se ve en el público que estamos pasándola bien. Y eso está muy padre. ¿Hay tequila en los camerinos o no sueltan el chupé? Pues no lo he visto. O no hay o no me han invitado. O no te han avisado. Que yo sepa. Todavía soy nuevo, entonces capaz todavía no me gano la confianza. Oye, ¿y después de esto qué aspiras? O sea, porque finalmente pues esto también se cumple en un sueño hecho realidad. ¿Qué otros musicales te verías o dirías, wow, o sea, mi carta Santa Claus sería que yo pudiera hacer? Híjole, qué buena pregunta. Me gustaría definitivamente volver a entrar otra vez ya más fuerte al teatro acá. Porque pues estuve mucho tiempo fuera. Sí. Entonces ojalá que esto me dé la oportunidad de volver a entrar a este mundo en mi país, aquí en México. Algún en específico, no sé. Sé de una que no pude hacer porque yo tuve que decir que no por fechas. Y me dolió muchísimo y fue casi normales. Ok. Iba a ser casi normales y al final dije que no por otra cosa y esa cosa tampoco se hizo. Entonces quedé sin nada. Uy, perro de las dos tortas. Literal, sí. ¿Qué otra? ¿Qué otra así de por hacer? ¿Qué otra? O sea, hoy no me puedo levantar. Hoy no me puedo levantar es buena, gran musical. Este, ¿qué más puede ser? Uy, es que hay tantos. La bestia, qué sé yo. El tenorio cómico. No, pero ese no es musical. Es más de albux. Bueno, pero a veces sí, a veces sí canta. Sí, es musical, sí. Ah, no, tienes razón. Sí, sí, sí. De todo lo mismo. Sí, sí, sí. Como Lagunilla, mi barrio, que también es musical. Justo te iba a decir, Lagunilla, mi barrio, no te gustaría entrar en la vida. Está muy divertido. Si no te gustaría más de la comida estaría padre también. Ah, sí, negociando licuas en el teatro. Sí. Sí. Ay, pues qué padre, Jorge. Sí, estoy contento, la verdad. Y proyectos en tele vienen para ti porque ha sido un exitazo la serie de Papás por Encargo también. Sí, la ha ido muy bien. Pues ahora justamente hemos estado como en pláticas con producciones y con diferentes plataformas de streaming. A ver si por ahí sale alguillo para el resto del año. Estaría bueno. Tengo ganas. Ay, qué bueno. Siempre estás en fega, ¿no? O sea, como que tienes muchísimo trabajo todo el tiempo. Por suerte sí. Sí. Por suerte sí. O sea, hubo un par de años. Es que es bien raro ese trabajo. Luego cuando no hay nada, no sale nada. Cuando hay todo, no tienes tiempo y te sale todo. Es bien extraño. Y al año más o menos, ¿cuántas semanas tienes de vacaciones? O sea, sí tienes chance de irte ahí con tu esposa y. Sí, sí da tiempo. Lo que luego es bien raro es no lo podemos planear con mucho tiempo de anticipación. Porque pues nunca sabes tu vida qué va a ser de aquí un par de meses. O sea, que es casi, casi de este fin de semana lo tenemos libre o toda la semana. Vámonos de viaje. Ay, como que les gusta. ¿A dónde se van? Depende, depende. Bueno, el año pasado tuvimos la oportunidad de irnos a Francia. Nos fuimos a París porque el hermano de mi esposa seguía allá. Entonces dijimos, pues vamos a visitarlos. Y allá sí nos aventamos unos dos meses y cacho. O sea, sí fue como de ahora hay tiempo. ¡Qué rico! Sí, desquitémonos porque después capaz ni hay. Sí, sí, sí. Oye, ¿y te causó algún tipo de choque cultural? Porque dos meses es un buen rato. Sí, estuvo chistoso. Dos meses ya puedes como sentir como que vivís. Ya vivís. Parísino, parísino. Sí, sí hay choque cultural, ¿eh? O sea, una cuestión de que la gente pues sí es más fría, más como que no está abierta. Y me lo contaba mi cuñado porque él vivió allá como cinco años. Me dijo, es que hacer amigos acá está cañón. O sea, literal, yo le preguntaba a mis amigos del trabajo cómo le hacían y dicen, no, yo mis amigos son los que conocí en la escuela, en la infancia y bye. O sea, nada de estar platicando en la fila de las tortillas. No, no existe eso de que los croissants. Ah, claro. Exacto, no existe eso de que conociste a alguien y te dice, ah, pues te invito a la semana que entran unas ch... Y lo hace. Allá no. Como que no hay apertura a eso. Son muy cerrados. Son más cerrados. O sea, y son buena onda y todo. Pero sí, y especialmente en París son más como cerrados. Entonces, sí, eso sí les costaba mucho y sí vas y lo notas, la verdad. Sí, sí, sí. Oye, comiste delicioso. ¡Belí! Súper, o sea, es muy loco poder ir a cualquier panadería y lo que pidas, lo más equis que se vea es una cosa espectacular. Oye, pero dime algo, ya dos meses y medio, este, a mí, por ejemplo, yo me voy cinco días, tres días, ¿cuál cinco días? Tres días y ya me da el síndrome del jamaicón villegas. Que es que ya extrañas que el taco, que la salsa. Sí, la jamaica. Que el agua de jamaicón. Cien por ciento, eso siempre pasa. Pasa y, a ver, como mexicanos es muy difícil que no te pase. Ay, este es tan delicioso comer acá que te vas y disfrutas, pero en dos semanas dices, bueno, ya, ya le di la vuelta al menú, ¿no? Exacto. Y en París habrá, el otro día estaba viendo un video ahí de Luisito Comunica que estaba en Tokio y se encontró unos tacos. Sí, hay varias taquerías, sí. En París habrá algún lugar en donde te puedas echar ahí un taco de carnitas o algo. Hay un lugar allá que ni siquiera le dicen tacos, le dicen tacos. Ok. Le dicen tacos, pero es tipo, pero es lo más Tex-Mex de la vida. Es lo más Tex-Mex de la vida, es un literal burrito. Es un burrito con queso, frijoles, tal cual como si fueras a una cadena en Estados Unidos. Y la salsa, obviamente, pues ni pica ni nada, ¿no? No mucho, no, o sea, sí. No, pero ¿qué le hace ya que estás allá? Sí, es una probadita. Después de tanto tiempo dices, bueno, sí, un poquito. ¿Qué le hace? Sí, te aliviana la eriza, como decimos. Oye, vamos con algo de música y vamos a regresar para que te enfrentes de nueva cuenta y le veas la cara al cofre de preguntas súper trascendentas. ¡Chan! Estamos de vuelta en La Caminera y está con nosotros Jorge Blanco. ¡Bravo! A quien puede ver usted en vivo y a todo color en el musical Vaselina Timberiche, que ya, ya está los boletos, lo sabemos, de primera mano, están volando. Sí. Entonces, póngase usted, ya sabe cómo. Viernes 8 de la noche, sábado 5 y 8.30, domingo 5 de la tarde, en el Centro Cultural Teatro 1, hasta el 26 de mayo. O sea, contadas las fechas, ¿eh? Para que se apuren. Sí, para que corran. Sí. Uf, y tenemos aquí abierto el cofre de preguntas súper trascendentales y una de estas preguntas súper trascendentales es la pregunta hipotética y dice, si pudieras hacer un viaje a Dubái con uno de los otros dos papás por encargo, o sea, Lalo Brito o Michael Ronda, ¿a quién elegirías y por qué? Para hacer un viaje a Dubái. ¡A Dubái! Dos meses y medio a Dubái. Sí, ya me están poniendo en problemas con los maridos, oye. Híjole. Pues que se echen un chin champú, ni modo. ¿Qué te digo? Ni modo, pues sí, un volado. Sí, los dos ultipasos. Un volado y al que le toque, le toque. Y si no, me llevo al perrito de Lalo, a Chilaquil, ni modo. Así no quedan problemas con los otros dos. Oye, se deberían ya de alquilar este entrío. O sea, hicieron una gran química. La verdad, sí. Ya tendríamos que venir en paquete. Sí. ¿Te gustaría volver a trabajar con ellos? Súper, sí. Son un amor. Y la pasamos también en el set, que no se siente que estamos trabajando. Como que los tres son de la misma energía, ¿no? Sí, 100%. Qué padre. Sí, hasta se van de viaje juntos y así, ¿no? Sí, hemos hecho salidillas ahí. Se ha ido a Acapulco ahí, ¿de qué? Se pone bueno el viaje, sí. De que apuestan a ver si no nos regresamos hoy, si hasta mañana no se había escuchado. ¿Cómo fue eso? Pues literal, era como nos quedamos o nos quedamos. Y fue Chilaquil el que escogió. Le pusimos papeles de sí o no. Elegió Chilaquil que sí, pero creo que al final, no me acuerdo qué estaba pasando, que dijimos, no, no vamos a poder y no regresamos. Pero Chilaquil quería que nos quedara. Y Chilaquil así de que no. Así de que hubo, ¿qué pasó? ¿Para qué me preguntan si no me hacen caso? Exacto. Oye, Jorge, esta es la pregunta, venenotas. Hijo. ¿Cómo fue para ti formar parte del Reality High School Musical, la selección? Y se dice que aunque no lo ganaste, fuiste el protagonista de la película, quitándole protagonismo a Cristóbal Orellano. ¿Qué? Trae ahí su... Sí, trae su jiridilla. Venimos bien. Picante, picante las preguntas. ¿Qué opinas de esto? A ver, yo la pasé muy padre, la verdad. Aunque tuviera 15 años y era un reality, los reality son heavys. Son heavys. ¡Qué fuerte! Pero acá por suerte era Disney. Entonces Disney nos cuidó un montón, era todo bonito, no nos podían picotear tanto con el... No había tanto morbo, ¿no? Y pues no sé, como que yo no sentía la presión, tanto la presión de la competencia. La pasaba bien, incluso hasta cuando me sacaron. Bueno, no salíamos, salíamos. Me quitaron el derecho a ganar como dos, tres semanas antes. Hasta dije, ay, hasta más Augusto va a estar, ya sin presión. Y lo otro, bueno, a ver, siento que también yo no era mi momento para hacer... Ser protagónico, era el momento de Cristóbal. Cristóbal, ¿cuántos años tenía en ese entonces? Cristóbal tenía 20... Como 24 años. No, entonces si era su momento. Me llevaba, sí, me llevaba como 9, 8 años. ¡Órale! Sí, y yo tenía 15, yo estaba muy verde, la verdad. O sea, me faltaba un montón. Cristóbal y muchos otros tenían mucha más experiencia, la verdad. O sea, no creo que yo tenía como la madurez de liderar todo un cast, ¿no? Más siendo mi primer proyecto. Entonces, yo le aprendí muchas cosas a Cristóbal, justo a él y a todos los que eran más grandes que yo. Y pues ya después me tocó mi momento en Violeta y en otros proyectos. O sea, creo que es cada quien su momento. ¡Qué padre! Disney dijo, este no se nos va. ¡Qué bueno! Siguiente pregunta, todos responden. ¿Creen que existe un privilegio para la gente atractiva físicamente hablando? ¡Qué pregunta! Lo hablé en un episodio del podcast, justo. A ver, se me hace... Es raro, o sea, es raro que la sociedad le ponga como beneficios a alguien, ya sea por como se vea, por su piel, por su género. Es muy extraño, es extraño. Y lo feo es que sí, sí pasa. O sea, sí lo veo en comparación con amigos, conmigo, lo que sea. ¿Por qué somos así, eh? Creo que es la pregunta. ¿Cómo racista? Sí. Y ya deja tú, o sea, hasta cuando vas al mercado, así de, oye, güerita, pásale marchanta. O sea, sí, como tu color de piel de pronto o tu apariencia física sí puede llegar a influenciar. Sí. Yo creo que ya en el caso de una chamba te da ventaja, pero yo creo que ya después tendrás que sostener, ¿no? Con argumentos. Claro. Con herramientas. Claro, con herramientas. Es decir, a ver, no, o sea, demostrar que no llegas por eso, ¿me entiendes? Llegas por tu talento, por, o sea, creo que está padre demostrar eso. Pero, y estaría bueno que también en México volvamos a, o sea, apreciemos la belleza que viene de México, la belleza autóctona. Es hermosa la belleza mexicana. O sea, creo que eso se perdió, pues, no sé, voy a tirar, pues, yo creo que desde la colonización. Y eso se quedó como esa mentalidad y es como de, pues, no, ya se fueron. Ya podemos nosotros decidir qué es lo bonito, ¿no? Y está padre eso. Todos responden. Ah, este, yo creo que, yo creo que ha cambiado, ¿no? O sea, o sea, en mi... Está cambiando. Ha mejorado, pero falta. Sí, 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 pero bueno, hemos avanzado, aunque sea, ¿no? O sea, ya no vemos el típico prototipo en todas las programas de televisión. En películas, en telenovelas, en donde tiene que ser un güey alto, güero, ¿sabes? Como que ha cambiado eso, ¿no? Ya la televisión hay personajes como el Capi, ¿no? Que prototipamente, no sé si se diga así. Que su prototipo, sí. Ajá, sí, este, pues, no es como el que antes utilizaba para, este... El estándar, ¿no? El estándar, justamente. Sí. De un conductor de televisión. Claro. Está Adrián Uribe también, ¿no? Personajes de este tipo, este, que han logrado, pues, ganarse un lugar en la televisión con su talento también. Total. El otro día estaba platicando con unos amigos y uno me dijo que una vez, llegó un casting que estaban mandando y decía, perfil de la persona, que sea f***o, así de... O sea, ¿cómo? O sea... Es que qué es feo para ti, lo que te puede resultar a ti, pues, a veces... Y además, como agencia, ¿a quién se lo mandas, no? Eso. O sea, ahí te mando el correo porque pensé sí. Se me hace feo un manche. O sea, no, me está bien ojé. Es pésimo. O sea, más bien manda las características físicas y ya, no, diga. A ti te estaba buscando. Es como por... Sí está muy feo. Sí está feo. Horrible. Cuanto Fran, ¿eh? ¿Eh? Cuanto Fran, ¿eh? Se hizo bien sordo. No, sí, sí, sí. Bueno, justamente estamos cambiando y está también muy simpático porque ahora... También ahora hay gente guapa que va a interpretar a gente... El caso del monstruo de Frankenstein, que va a ser interpretado por Jacob Elordi. Ese va a estar raro, la verdad. Sí, sí, sí. Bueno. Siguiente pregunta súper trascendental para Jorge Blanco. ¿Sigues en contacto con tus compañeros del elenco después de la telenovela Violeta? Sí, sí seguimos en contacto. Tenemos ahí nuestro grupo en WhatsApp, literal. Tal vez habrá momentos que pasan meses y no escribimos, pero es bien bonito cuando alguien revive el grupo y estamos ahí viendo qué están haciendo los demás. Violeta era con Tini, ¿verdad? Sí, con Tini. Oye, y Tini la está rompiendo. Le está yendo muy bien. A ella le tocó ahí ser la chiquita, entonces es bien bonito ver ahora sí como la hermanita del grupo creciendo de esa manera, es bien padre. Y te sigues escribiendo cosas, ¿sigues en contacto con ella o no? Sí, sí sigamos en contacto. O sea, que tiene su celular acá en WhatsApp. Sí, sí. Tenemos un problema que los dos somos distraedísimísimísimos, entonces puede llegar a pasar que me escriba y no lo vea en meses, o yo a ella y no lo vea en meses. Pero ya sabemos que somos así, entonces no nos sentimos nadie. Dile que regrese con Rodrigo de Paul, por favor. Sí, y le hizo muy bien a él y a la selección de Argentina. Sí, ahí cuando fue el mensaje de Argentina estaba cañón. De encantar, era la pareja del momento. Sí, sí, sí. Es que él muy cool, este jugador y ella guapísima y muy talentosa, sí. Sí. ¿Cuál es el plan perfecto de viernes para Jorge Blanco? Plan perfecto de viernes. A ver, yo soy muy fan de todo el tipo de actividades que sea tipo ir con mi esposa y mis amigos, ya sea al boliche, a jugar billar, o sea, como este tipo de actividades que son como, estás haciendo como un, se le podría llamar deporte, ¿no? Como deporte, pero social, es como un deporte social, pero al mismo tiempo te da tiempo de platicar, si alguien quiere tomar, o sea, ese tipo de planes me gusta. O si no, tardecita en casa, juegos de mesa, esa onda soy fan, 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 fan. Eso. Siguiente pregunta y dice así, ¿cómo ha sido trabajar con los timbiriches en vaselina? Dando vida ahora a Memo. Ha sido bien padre, o sea, creo que son estos cruces de multiversos que jamás te vas a imaginar trabajar con gente con la que, con la que creciste y crecieron tus papás. Además tu jefe es Eric Rubin. Es muy loco, es loquísimo y también tenía este nervio en los ensayos de decir, pues, ¿cómo van a ser, no? O sea, ¿qué onda? Aparte te da este miedo de que luego, luego le llega a pasar a gente que te dice, no conozcas a tus héroes. No, en este caso fue totalmente lo contrario, son increíbles seres humanos. La verdad que la pasan bien bonito, se contagia eso, me hicieron sentir en familia muy rápido. Entonces es padrísimo, además tiene un talento espectacular, o sea, el ver como luego Benny me dice, Benny me dice así de, mira, mira, ven. Vení, vení, vení. Mira los arreglos que armamos con las trompetas y todos los vientos y entramos a ver a la banda y todos los arreglos y eso. O sea, se ve que todos están muy apasionados por lo que hacen y es padrísimo porque te empapas de eso también y te inspiras, es bien bonito. Qué padre. Siguiente pregunta, súper trascendental para Jorge Blanco, dice, ¿cuál consideras que es una red flag para la vida en pareja? Red flag, buena pregunta, hay muchas, hay muchísimas. Creo que una red flag es que te anden como, que te anden checando, que anden muy nerviosos de con quién estás hablando, dónde estás, con quién estás. A ver, digo, obviamente tenemos que ser comunicativos y es de los dos lados, cuando alguien no dice nada, nunca nada, también no se pasen. Pero luego siento que, y muchas veces suele pasar que cuando alguien es demasiado nervioso con esas cosas es porque esa persona tampoco se porta muy bien. Suele pasar un montón. Wow, con una proyección ahí. Sí, que es con lo que te choca, te checa, ¿no? Creo que sí, sí se aplica un montón y eso es como de a ver cómo, ¿sabes? O sea, siento que los celos y el, y la, ¿cómo se dice? La posesión nunca son buenos. Es un súper mega red flag. Se pueden trabajar, he visto gente que lo, lo mejora, se trabaja, pero sí, es un poquito. Estás padre, he visto gente salir de ahí. He visto algunos que se han curado, se han curado algunos. ¿Tú eres celoso o no? No, yo no, la verdad no. ¿Y tu esposa contigo? Tampoco, tal vez era un poquito más celosa al principio, leve, pero ya después también me entendió que, pues, pues no, o sea. ¿Ella se dedica a algo de esto? Sí, también es actriz y cantante. Ah, pues. Eso también ayuda un montón porque entiende cómo funciona. Hemos visto en otros amigos y parejas que cuando uno está en este mundo y el otro no, es difícil entender. Ya ni siquiera es una cuestión de celos, es como de, ¿pero por qué hasta ahora? Es que así es, o sea, tal vez también luego estás yendo a eventos sociales, pero sigues trabajando. Sí. Entonces, cuando no lo entiendes, es complicado. Nosotros lo entendemos los dos, eso ayuda mucho. Claro. Muy bien, me toca hacerte la última pregunta. Oye, vas a buscar la más extraña. Sí, mira, que pique. Ya la tenemos, ya la tenemos, equipo. Híjole, ya la tenemos, Tim, de los Timbiriches. ¿Quién es tu favorito o favorita? Ah, oye. Pero de todos, así de todos. O sea, Jan Duberger. Es que luego piensa uno en Jan. Ya. A ver, Eduardo Capetín. Claro, sí, sí, sí. No, Vivi no estuvo. Talía, Fabián Rubio. No, Vivi sí estuvo, ¿no? Vivi Gaitán no estuvo en Timbiriches, estuvo en Muñecos de Papel Según. Ah. Bueno, top 100. Ah, sí. Top 100. De todos los que pasan. Yo, Ben. De entrada, obviamente, nos bajamos a los que conozco. A los que conozco, que son Alex, Mariana, Eric, Ben y Diego. Con ellos, con los que más me llevo. Los importantes. Sí. Me llevo, con los que me llevo más es con los hombres, porque siempre estoy con ellos juntos en la obra. Este, pero creo que, a ver, si tengo que elegir uno, vamos a responder bien la pregunta. Por una cuestión de admiración del lado musical, que a mí yo soy tal vez. Y ya sé quién va a decir. Más apasionado por la parte musical y la producción y todo eso, le tengo mucha admiración a Benny. La verdad, muchísima admiración. Quitando el hecho de con quién, con todos me llevo súper bien y son un amor, me caen súper bien. Pero hay una admiración especial con Benny, con lo que hace, con la música, es espectacular y es muy talentoso. Muy bien. Sí. Jorge, gracias por haber estado con nosotros. A ustedes. Triunfa hoy. De hecho, te tienes que ir ya mega corriendo. Ya, ya, ya me ando poniendo el copete aquí, mira, ya me ando peinando. Ya están dando la segunda llamada y nosotros aquí te tenemos retenido. ¡Ya va para allá! Y hay tráfico. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Que te vayas súper! Quieren quinta llamada para que llegue. Exacto. Pero tú relájate. Y nos seguimos viendo por aquí. Claro que sí. Mil gracias. Eso. Vámonos con algo de música y seguimos aquí en La Caminera.